¡Suscríbete al canal! ¿Trabajan su arte desde el freestyle y desde el trap? ¿Nos quieren contar un poquito cómo llegaron a eso? Bueno, básicamente tiene orígenes en la música, en la parte artística nuestra que encontramos un espacio donde desenvolvernos, donde poder expresar las cosas que sentimos mediante lo que tiene la música urbana. Justamente nace, el origen da esto, digamos, de Forja Producciones que surge como una productora, un sello de artistas urbanos en corriente siendo uno de los primeros hechos que existieron y que tuvieron buena relevancia y bueno, empezamos a dedicarnos mediante el ámbito de la compre también como que nos volcamos un poco al rap y empezamos a relacionarnos con el hip hop que es un movimiento muy lindo que pertenece a la cultura urbana así que bueno, comienza más o menos por ahí el origen tiene, el año pasado más o menos tiene lugar. Los chicos se prendieron con este estilo de música, este estilo de cantar y de decir sobre todo ellos tocan, hacen música e improvisan también en una dinámica que se llama freestyle y que en las plazas, muchas veces con las fechas que hay de competencias de freestyle los van a poder ver también. Pero ahora les queremos pedir que nos adelanten un poquito y que nos canten, que nos toquen un poco para nosotros. ¿Puede ser? Dale. Vamos a hacer un poco. ¿Se escucha? Sí. En arriba me flores, si me querés vas a verme después cuando esté muy bien ya no sé qué hacer si vos no me querés, voy a estar pegado, mírame por la TV. Check, check, mírame por la TV, acá fluyendo ya con todo mi amigo. Ahora solamente detello por todos los sonidos, yo ya no puedo parar con todo lo que doy. Ven, Gigo, y te digo que estamos donde estoy y me muevo por todos lados. Esto es rap, entramos en instrumental, voy a pedir un poquito de volumen a la gente del club social. No la puedo escuchar, pero igual me da igual, es lo mismo si sumamos todo siempre va a rindar. Yo quiero contar, yo quiero contar, que yo rimo de que soy chiquitito. Ahora después que termina club social, hacemos un fin con los aloncitos. ¿Qué te parece? Lo hacemos por todos lados y acá paramos todos los costados. Mientras que Gino está mirando detrás de cámara que está sentado. La onda en la música es fusionar, entrar tranquilo y mostrarlo en el track. ¿Por qué podemos hacer un chamamé con los aloncitos, fusionarlo con trap? Partimos en el club, ¿no te lo imaginas? Porque está en la TV que del otro lado no se escucha. Esto es nuestro, esto es nuestro manifiesto. A veces podemos fluir en todos los renglones y que quede perfecto. Un flow que va hasta arriba y que todos lo miran desde el cielo. Porque tenemos la capacidad de manejar todo nuestro ego. Despego cuando, cuando despego. Soy en mi jet privado, levantando vuelo. Es un sueño que lo cumplo y lo hago como quiero. Estoy así, soy un mago y desaparezco. Me hundo en el suelo y aparezco de nuevo. Me hundo en el suelo, pero después puedo regresar. Para dedicarle esta improvisación pa' mi mamá. Que me está mirando en realidad. No sé si lo está haciendo. Está creyendo que yo fluyo en el tiempo. Yo voy a... Un duelo de freestyle. ¡Es muy bueno! ¡Qué cabeza que tienen los tipos! Están ahí a tiempo real imaginándose. Quiero traer a un tipo muy imaginativo. Me dijo, yo puedo sumarme con los chicos a improvisar también. Lo voy a llamar a Tito. Tito, ven pa' acá, Tito. Tito Flow. Tito Flow. ¿No entendiste nada? A mí me encantó. El flow, ¿sabés qué es el flow? Es cuando algo sale fluido. Cuando vos rimás y desde que empezaste, es como que te subiste una ola y vas hasta la costa. ¡Bárbaro! No, vos terminás panza arriba con arena en el culo. Estos pibes son los representantes de una generación enorme de chicos que se juntan y que tienen aquí en Corrientes un espacio cada vez más grande y que ellos, por ejemplo, con Forja, que es el proyecto que ellos encabezan, están copando también muchísimas fechas. ¿Hay competencia ahora o cuándo es la próxima vez que se presentan? Bueno, nosotros ahora estamos justamente trabajando en unos proyectos bastante serios que tienen que ver con un aporte importante a lo que es la cultura hip-hop. Bueno, ahora nos tocó trabajar hace poco en un proyecto que se llama Mitá y el jueves vamos a estar haciendo el cierre. Mitá es un concurso musical que estuvimos organizando nosotros. Así que bueno, es el jueves, tenemos la presentación. ¿Jueves dónde? Están todos invitados. En el Parque Camacuá a la siesta de las 3 de la tarde más o menos. Bueno. Así que están invitados. Yo le voy a pedir un poco a Tito, a ver, a ver, fluí con algo. Pará, fluí con algo. ¿Sabés cómo le dicen a este? Esto no es como le dicen, el flow es... Escuchá cómo es tu número artístico. Bueno, a mí me dicen Luis. Escuchame una cosa. A ver, paré un poco de música. Antes de que los chicos se despidan con algo más, vamos a reiterar después la invitación, pero yo le voy a pedir a Tito que se tire... A ver, Tito, toca algo, dale. Paro de flow, paro de flow. Ah, flauta no, flow. Traversa, va. Eh... Yo, 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 yo estoy aquí en Club Social con todos mis amigos y la paso re bien menos con Luis. Hoy, esta noche, Gustavo se fue porque le estaba saliendo moquito. Está resfriado. Va, va. ¿A dónde va? Te lo dejaste solo a brear. No va a querer venir nunca más. Ay, Dios, quiera. Tordito, se echa y se queda. Rochal, se va. Se va afuera. Ahí tenés vos. Esta noche nos vamos con los chicos de Flow y no sé qué más. Es fantoso lo que estamos haciendo. Les pedimos disculpas, chicos. Es ofensivo lo que estamos haciendo. Sobre todo porque, en serio, quiero que me cuentes cómo arrancó y cuál es la continuidad de Forja y quiero que me cuentes quiénes de Forja no están acá. Y falta... Estamos nosotros dos ahora y faltan dos integrantes que son Félix y Tunchi. Falta... Ahí está, entró. Entró, entró. Félix. Bueno, básicamente, nosotros somos cuatro integrantes. Está, en este caso, Félix, ahora que nos animaba por cuestiones de que nosotros también tenemos nuestros pensamientos propios por ahí con respecto a algunas cosas. Y, bueno, Félix es el Gordo Valor. Tiene su último lanzamiento. Gordo, guapo, temazo. Tiene más de 4.000 visitas en YouTube ahora está pisando. ¿Y él no quería salir en tele? Y, claro, sí, son cuestiones. Son cuestiones personales que por ahí respetamos. Algunos de nosotros tenemos como nuestros códigos. Bueno, pará. Voy a pedir... Pero lo descaro. ¿Hay rivalidad, chicos? Entre nosotros no, no. ¿Se refiere al movimiento? Entre nosotros como equipo, como artistas, siempre tratamos de aportarnos lo mejor a cada uno. Hay personas que cumplen un rol dentro del equipo. Hay otras personas que cumplen otro rol distinto. En mi caso, por ejemplo, me toca ser productor y también gestor de algunos eventos. En el caso de Félix, también productor muy bueno. Uno de los mejores de la provincia. Lo tenemos a Rodo, que se incorporó al año pasado, a finales del año pasado, donde estuvimos participando también de algunas actividades musicales, más que nada. Así que, como artistas, cumplen roles algunos. Sí, le vamos a pedir algo más, chicos. Bueno, reiteramos la invitación en el Cambacuá. El Cambacuá el jueves, a partir de las 3 de la tarde aproximadamente, no sé, no me acuerdo bien el horario, pero a partir de las 3 de la tarde aproximadamente a las siestas se va a estar dando el cierre de lo que fue mitad. Que, bueno, básicamente fue un concurso musical donde estuvimos hablando un poco de medio ambiente y reciclado, que es un mensaje importante que nos gustaría transmitir más adelante, si es posible, y se puede ocupar el espacio. Muy bueno. Bueno, nos vamos a despedir a los chicos. ¿Pueden hacer algo más para nosotros? Sí, por supuesto. Bueno, gracias Rodo, gracias Lucas. Gracias Rodo a todos. Gracias al Gordo Valor también que quedó fuera de cámara. Ahí nos escuchamos. Es importante mostrar lo que estamos haciendo desde nuestro lugar. Es como querer generar conciencia y enseñar a la gente con paciencia la basura a no tirar. No hay que tirar la basura o si no se tapa todo. Hay que concientizar dentro de nuestra mente y los modos me retobo cuando tiran todo por la calle porque hacen que toda la tubería falle. Wow, estoy apareciendo como un holograma. Estoy haciendo lo que quiero, respeto el cronograma. Así que perdón compañeros, pero no hay drama. Agradecerlo por siempre en el espacio, en el programa. Muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos mostrando alta calidad de improvisación. Forja producciones en las canciones. Nosotros fluimos y nos dedicamos a cumplir los patrones. Wow, cumplo lo que pienso y respeto lo que digo. Solamente digo lo que pienso y digo lo que vivo. Así que de mi vida mejor que yo no hay testigo. Nos vemos en el próximo programa ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido a Club Social Bienvenido a Club Social